Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Hoy culminamos una etapa importante del Ministerio de Cultura y es que finalizamos el empalme. Primero, de los temas del Ministerio de Cultura en las instalaciones del Ministerio y entregamos toda la información y todo lo que hemos realizado en estos años. Yo quisiera destacar como punto prioritario el tema de la lectura. Recibimos un país que leía menos de dos libros al año por habitante y lo estamos entregando con un país que lee tres libros al año por habitante. Y hoy en Palacio, en lo que se ha denominado el empalme estratégico, culminamos la rendición del informe sobre el Galeón San José, que es un tema de alto impacto mediático. Entonces, pues encontramos una comisión que recibe ese informe muy bien informada, que ha seguido paso a paso lo que el Gobierno Nacional ha venido desarrollando en torno al Galeón San José desde el año 2015. Como ustedes saben, el APP, el proceso de asociación público-privada, se encuentra en pleno desarrollo. Fuimos adicionalmente notificados de una acción popular que además prevé unas medidas cautelares y en esas medidas cautelares se sugiere que se suspenda el proceso. Nosotros, con todos nuestros equipos jurídicos, hemos contestado tanto la demanda como las pretensiones de las medidas cautelares y estamos a la espera de la definición por parte del Tribunal de Cundinamarca que esperamos sea favorable al proceso de APPs y que pueda continuarse y concluir de la manera más satisfactoria para el Estado colombiano. Ese fue el tema. Entregamos toda la documentación pertinente a las acciones adelantadas e informamos al detalle de cada uno de los pasos que ha dado el Gobierno Nacional en una materia tan importante. Muy bien. Iniciamos entonces con las preguntas por parte de los compañeros periodistas y el primero es Orlando Villar de Caracol Radio. Ministra, buenas noches. En directo para Caracol Radio se ha hablado, digamos, de cómo se haría, cómo va a ser esa forma, digamos, de rescatar el galeón. Algunos han hablado de priorizar lo que sería el valor económico mientras que otros están diciendo que debería priorizarse el valor patrimonial y que eso debe quedar claro al momento de hacer la licitación para el Gobierno. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer ese rescate? Y una segunda pregunta es, ¿cómo recibió la administración de Duque la explicación que ustedes le dieron frente a lo que va a quedar del proceso para la adjudicación de esta licitación? Gracias. A la primera parte le doy la palabra a Ernesto Montenegro, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la persona encargada o la cabeza de todo el proceso científico. El proceso de exploración, de intervención, de conservación y de divulgación del patrimonio tiene como fundamento la protección del patrimonio cultural y entender el sitio del galeón como un sitio histórico que contiene una información fundamental para entender los procesos de Colombia, los procesos históricos del territorio colombiano es muy importante. Entonces, en cualquier caso hay que priorizar lo cultural frente a toda iniciativa económica y en esos términos es que ha sido planteado el proceso de alianza público-privada. Y sobre su segunda pregunta, yo creería que fuimos al detalle de cada uno de los pasos y de la información que se ha adelantado por parte del Ministerio de Cultura, del ICAN, de la Comisión de Antigüedades Náufragas y del Gobierno Nacional, en cada una de sus etapas. Yo creo que fue una explicación clara, sustentada, entregamos cada uno de los documentos que la respaldan y creo yo que la Comisión de Empalme del Gobierno entrante quedó tranquila por lo documentado de toda la información que les fue proporcionada. Muy bien, continuamos con Santiago Ángel de Blu Radio. Ministra, buenas noches, director. Yo quiero preguntarles si ustedes nos pueden explicar más en detalle en qué consiste el memorando de entendimiento que ustedes han consultado con el gobierno español, que es muy reciente y no se tiene mucha información al respecto. Y tengo una segunda pregunta y es el presidente electo Iván Duque ha dicho públicamente que le gusta más la idea de que este proceso hubiese sido pagado con recursos públicos y no que fuese a través de una APP. Quisiera saber que pudieron conversar sobre eso. Muchas gracias. Sobre su segunda pregunta, no fue un tema que se trató en la Comisión de Empalme y la verdad es que es la primera vez que oigo esa aseveración por parte del presidente electo. No tenía conocimiento de que él haya hecho esa aseveración. Sobre el memorando de entendimiento, básicamente fue en el marco de la visita del presidente Santos a España, donde se iniciaron esas conversaciones y posteriormente dando respuesta a una solicitud que hiciera el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de España. Es un memorando amigable. Los detalles del memorando se podrán comunicar a los medios una vez el gobierno de España se haya pronunciado sobre el mismo. Y ahora simplemente se ha iniciado su trámite y estamos propendiendo por el fortalecimiento de las excelentes relaciones que siempre ha tenido Colombia con España.